Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos un día más. En el programa de hoy vamos a hablar sobre nuestra sangre y la importancia que ésta tiene para conocer el estado de nuestra salud. Pero antes, como siempre, vamos a nuestro espacio de opinión pública. Pues para saber cómo estamos, por dentro, porque por fuera, ya se sabe. Pues para controlar los niveles, ¿no? Los niveles de sangre, yo imagino que sirve para controlarse el colesterol. ¿Para llevar un control del organismo? Sí, bueno, así podemos ver cómo estamos, podemos detectar bastantes patologías y también, depende de los resultados que nos salgan, podemos prevenir enfermedades, no prevenirlas y un poco ir calculando nuestra salud. Sí, pues que te quedas floja y no tienes ganas de nada. Pues falta de hierro y sí, claro, efectos, pues puedes encontrarte con mucha debilidad. Una anemia es, creo que es por una falta de hierro, básicamente, y que produce, pues bueno, pues una dejadez de estado general. Una anemia, imagino que es falta de leucocitos o cosas así, ¿no? Suele ser una enfermedad de la sangre porque te falta algo. La más común es la ferropénica, porque tienes una falta de hierro en la sangre, entonces pues te produce astenia, te produce cansancio. El colesterol es cuando se espesa la sangre, entonces se tiene que controlar por si tienes para que vaya más líquida. La glucosa, pues sí, porque la subida de glucosa te puede traer consecuencias graves y el colesterol, claro, te puede dar cualquier infarto. Hombre, el colesterol por el corazón, principalmente, y la glucosa, pues hay que controlarla porque puede derivar a una diabetes y eso hay que controlarlo. El colesterol es por el corazón, más que nada, y la glucosa es el del azúcar en la sangre. El colesterol y la glucosa son muy importantes para enfermedades cardiovasculares, como puede ser la aterosclerosis, porque se acumula, el colesterol se puede acumular en las arterias, entonces produce fallos de arterias, colapsos, puede producir la muerte de algún tejido si no llega bien la sangre. La glucosa es importante controlarla, sobre todo si eres diabético. En ayunas. Pues levantarse y no tomar nada, asearse e irse a la analítica. Vas en ayunas y a veces, en vez de 8 horas, te dice que vayas 12 horas antes de haber tomado el último alimento del día anterior. En general suele ser 12 horas de ayuno y a primera hora de la mañana, pero existen otras pruebas en las que te tienes que preparar de una manera, depende de los niveles o de lo que quieras ver, lo que quieras comprobar. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Jiménez, él es médico, trabaja como médico de familia. Encantado de tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. En el tema de hoy, cómo entender un análisis de sangre, sin duda te vamos a hacer un montón de preguntas, porque todos hemos tenido que hacernos en algún momento un análisis de sangre y estamos acostumbrados a leer esos parámetros que a veces ni entendemos, pero que todos son importantísimos, ¿no? Sí, sí, correcto. Muy bien. Una herramienta muy útil para el médico, de paso. Claro, claro que sí. Vamos a empezar por una sencillita. ¿Qué es la sangre? ¿Cuál es su función dentro del organismo? No vamos a complicar la historia, pero la sangre básicamente es un tejido conectivo que fluye, fluye a través de los capilares, las venas, las arterias. Y básicamente es el encargado a través de la sangre, es donde podemos lograr llevar todos los nutrientes, el oxígeno y todo lo que nuestro cuerpo necesita para la vida en sí, realmente para que la vida funcione. Sin la sangre no habría vida, ¿no? Y por qué elementos está compuesto, los principales, quiero decir. Sí, sí, porque si tendríamos que detallar toda la sangre estaríamos bastante, pero te podría decir más o menos que en lo que es elementos sólidos nos encontramos lo más común que podríamos decir que son los glóbulos rojos, los glóbulos rojos también llamados eritrocitos, después los glóbulos blancos que son los leucocitos y las plaquetas. Esto sería la parte sólida. Y luego estará la parte líquida que es el plasma. En el plasma es la parte que se encarga de mantener, digamos, los fluidos dentro del cuerpo, porque hay una presión que quiere sacar los líquidos y hay una presión que la mantiene. Pues el plasma básicamente es el medio de transporte de todos estos medios sólidos y también están ahí, intervienen elementos que mantienen esa homeostasis entre el medio interno, digamos, y la sangre. ¿Por qué los médicos a veces hacéis que se realice un análisis de sangre a una persona? ¿Qué información puede dar este sobre el estado de nuestra salud? Bueno, en realidad los médicos hacemos mucho uso de la analítica de sangre, ¿no? Y básicamente porque nos da un montón de datos. Primeramente podemos decir que a través de un análisis de sangre confirmamos lo que en teoría un buen médico debería ver cuando entra un paciente. Porque cuando entra un paciente, lo que llamamos semiología, cómo viene caminando, cómo te da la mano, cómo saluda, cómo mira, ya te dice un montón de cosas, pero es claro, tú puedes sospechar ciertas patologías o ciertas enfermedades, pero las tienes que corroborar. Y la analítica, el análisis de sangre es un elemento clave en esto porque nos da valores precisos de cómo está nuestro medio interno, cómo está nuestro organismo por dentro. Pero también es una herramienta que sirve para confirmar que estamos haciendo las cosas bien. Porque, claro, mucha gente va al médico y dice, mire doctor, estoy bien, todo. Dice, bueno, pero deberíamos hacer un análisis de sangre para corroborarlo. Y efectivamente, cuando vemos el análisis de sangre, está todo muy bien. Y bueno, cabe felicitar. Es decir, que estamos haciendo bien las cosas y ahí se ve reflejado, ¿no? Es una herramienta muy útil. Es una herramienta súper útil. Vamos a conocer un poquito más de estos componentes que tiene la sangre. Muy bien. Empecemos por los glóbulos rojos, ¿qué son? Son los encargados de transportar el oxígeno, ¿no? Nosotros cuando vemos la sangre, justamente, nos hacemos un corte y sale sangre roja. Y los glóbulos blancos, ¿por qué no sale sangre blanca, no? Lo que pasa es que dentro del glóbulo rojo hay un pigmento, que es la hemoglobina, que es el encargado de transportar el oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Desde el corazón hacia los tejidos y traer el dióxido de carbono hacia los pulmones, donde lo eliminamos. Básicamente, un glóbulo rojo tiene una vida útil de unos 120 días y se recambia continuamente. El tema es que, a veces, el glóbulo rojo tenemos poquitos y surgen algunas enfermedades o tenemos demasiado y surgen otras, ¿no? Lo normal es que mantengamos un nivel de glóbulos rojos que en hombres y mujeres varía un poquitito, pero que se puede medir en diferentes formas. Una forma es la cantidad de glóbulos rojos netos. Otra forma es lo que en una analítica veríamos como el hematocrito. El hematocrito es porcentual, es la cantidad porcentual de glóbulos. Y, por último, es la hemoglobina. La hemoglobina nos interesa mucho porque en la hemoglobina es, básicamente, en lo que es anemias, ¿no? Se va a ver cómo la hemoglobina, si sube o baja, si estamos, porque es el verdadero indicador de una anemia, ¿no? De repente. Juan Carlos, has mencionado la anemia, efectivamente. ¿Qué efectos tiene la anemia sobre nuestra salud? Se podría decir que no es la enfermedad en sí, sino es los signos de una enfermedad. Las anemias vienen, en primer lugar, las más frecuentes son por una pérdida de sangre. Si pensamos en una mujer cuya regla o menstruación es abundante y tiene pérdidas de sangre todos los meses, el cuerpo no llega a recuperar esa sangre y de a poquito se va anemizando. Es una anemia ferropénica, es decir, que poco hierro. Pero después hay otros tipos de anemias, como ser una anemia hemolítica, donde se destruyen los glóbulos y, aunque se produzcan, no llegan a cumplir su función porque son destruidos. Y después tenemos otro tipo de anemias que son anemias ya por, no por una pérdida de sangre, sino por una mala producción de esos glóbulos. Es decir, no se generan los glóbulos suficientes. Pero fíjate que cuando uno sube a una montaña, los alpinistas que van a lugares muy altos y se acostumbran, están un par de semanas allá arriba y suben su nivel de glóbulos. Y se mantienen allá arriba. ¿Por qué es eso? Porque la falta de oxígeno hace que necesiten más glóbulos. El cuerpo es muy sabio. Cuando nosotros tenemos pocos glóbulos, lo que hace es generar más. Lo que pasa es que muchas veces tenemos la cantidad de glóbulos, pero son glóbulos que podríamos decirle inmaduros. Son como que mandáramos niños a la guerra y entonces no cumplen su función correctamente. Y entonces se ve manifestada cansancio, debilidad, fatiga. En todo caso, ¿cómo se combate una anemia? Según la causa, ¿no? Pero digamos que la mayor cantidad de anemia son por una mala ingesta de alimentos ricos en hierro o una pérdida sanguínea. Si fuera por una pérdida sanguínea, pues es muy sencillo. En mi país dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y esto es muy sencillo porque si nosotros logramos parar la pérdida sanguínea, la anemia se corrige automáticamente. Una mujer que tiene esas menstruaciones abundantes, nosotros logramos que tenga un ciclo normal y enseguida en dos o tres meses uno va a ver que esa mujer recupera el ánimo, las ganas de vivir y todo, las fuerzas. Pero por otro lado está por la ingesta. Muchas veces lo vemos en ancianos especialmente o en gente que come muy mal. Estudiantes, inclusive, es que por el día a día del estudio, de llevar las materias al día, todo eso, no pueden mantener una alimentación correcta y se van desnutriendo y entonces viene la anemia. En ese caso es muy sencillo comer alimentos ricos en hierro, ¿no? Canónigos, verduras de hoja verde, lentejas, todo lo que tenga un alto nivel de hierro. Y con eso ya lo solucionamos. Juan Carlos, vamos con los glóbulos blancos. Muy bien. ¿Y qué relación tienen con las infecciones? Pues mira, los glóbulos blancos, yo estoy pensando, imagínate, tú me preguntaste hoy la sangre, ¿no? La sangre yo la imagino como si fuera una autopista. En la autopista vemos diferentes tipos de vehículos, grandes, chicos, y vemos vehículos de carga, ¿no? Y esos vehículos, transportes de carga, yo los relaciono como si fueran los glóbulos rojos, son los encargados de transportar todos esos nutrientes y oxígenos. Pero después están, cuando sucede algo, vemos que vienen las ambulancias, ¿no? Entonces las ambulancias vienen y pasan entre medio de todo y van al lugar, al sitio donde se genera algún problema. Básicamente el glóbulo blanco es nuestro sistema de defensa. Podría ser la policía junto con la ambulancia, porque vigila, vigila continuamente, que no haya ningún elemento que fuera extraño a nuestro cuerpo. Si hubiera alguna ruptura de algún vaso o algo, ahí están los glóbulos blancos y enseguida llaman a los refuerzos, ¿no? Pero básicamente es nuestra primera línea de defensa. Se podría decir que, gracias a los glóbulos blancos, nosotros podemos decir que todos los días estamos en una guerra continua. Segundo a segundo, en nuestro cuerpo hay una guerra. Están destruyendo células que no son correctas, células que se deforman, células que mueren. Porque una de las funciones de los glóbulos blancos es fagocitar, es comerse a toda célula que ya está desgastada o vieja, como ser un glóbulo rojo que ya lo llevan a algún sitio donde se lo pueden hacer desaparecer. Hacen labor de limpieza, ¿no? Correcto, también. ¿Cómo podemos reforzar, si se pueden, nuestros glóbulos blancos? Mira, la defensa de los glóbulos blancos es como decir nuestras propias defensas. Si yo te digo a ti, ¿qué haces tú para poder estar fuerte? Pues tú me dirás, pues como bien, me alimento, duermo, todo. Todo eso es básico para mantener unas buenas defensas. Hay cosas que debilitan o nos van consumiendo nuestras defensas, como ser el estrés prolongado, ¿no? Las preocupaciones, todo. Pero hay otras que nos fortalecen y nos ayudan. Una de ellas es la alimentación. Es clave tener una buena alimentación, sana, equilibrada. Otra de ellas sería el ejercicio físico. El ejercicio físico produce endorfinas y produce un montón de mecanismos que hacen que nuestras defensas estén fuertes. Y, ¿por qué no reforzarlos un poco con lo que es alimentación? Las abuelas siempre dicen, en invierno es bueno tomar naranjas o un poco de limón. Y son muy sabias porque nos dan vitaminas, que es algo clave para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, tomar sol también, obviamente en los horarios que deberíamos tomar, no en los horarios donde vamos a provocar un cáncer de piel, pero sí tomar sol. Y cuando decimos tomar sol no solo nosotros, sino es reforzar nuestro hogar, es decir, abrir las ventanas de nuestro hogar para que se ventile, para que mate las bacterias. El sol es un buen antiséptico, mata bacterias, que circule el aire y nuestros glóbulos blancos no tengan que trabajar el doble o el triple o estar menguados para cuando venga realmente una infección fuerte, estar con todas las tropas, ¿no? Digámoslo así. Muy bien. Juan Carlos, vamos con otro elemento importante que creo que nos puedes explicar algo. Son las plaquetas. ¿Qué son? ¿Y qué ocurre si no tuviésemos suficientes? Vale. En esta autopista yo le pondría que son los bomberos, ¿no? Porque digamos que las plaquetas son las encargadas de taponar cuando hay algún tipo de emergencia a nivel de cualquier parte de nuestro cuerpo. Enseguida son llamadas y acuden prontamente y lo que hacen es, se unen y forman una red y donde después forman como unos hilos de fibrina y fibrinógeno que estos a su vez retienen los glóbulos y se forma lo que nosotros conocemos como la cascarita, ¿no? Que es el tapón para que deje de sangrar y entonces pueda recuperarse. Pero ¿qué pasa si no tenemos? Pues es serio. Es serio porque podríamos tener una hemorragia y simplemente ir perdiendo y perdiendo sangre y no habría forma de cortarla. Otro elemento muy famoso. El temido colesterol. Que no sé si es temido, es bueno o es malo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es el colesterol? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cuáles son esos valores que a veces se dice que se consideran o muy altos o muy bajos? O el colesterol bueno o el malo, ¿no? Bien, bien. El colesterol no es como la glucemia que hay un valor que decimos hasta aquí basta. El colesterol depende de la patología. No es lo mismo que estemos hablando de una persona que tenga una cardiopatía seria y decirle, usted tiene que tener tanto de colesterol que una persona normal, un joven, porque ese cardiopata debería tener el colesterol más bajo de lo normal. No debería estar más de 200, ¿no? Pero, ¿qué es el colesterol? Bueno, básicamente el colesterol, estamos hablando de un elemento que es una proteína que no es soluble en la sangre. Necesita una lipoproteína que lo transporta. Y esta lipoproteína, la que conocemos nosotros, es la LDH o la HDL, ¿no? Y entonces, uno es el colesterol que va a agarrar las partículas estas de colesterol, de grasa, digamos que son así, y las depositan las arterias. Y ese es el que llamamos colesterol malo. Pero otra es la que retira, el HDL, que es el que retira el colesterol de las arterias. Por eso le llamamos bueno, porque mejor que lo retire a que lo deposite. El problema es que el colesterol es imprescindible para nuestra vida. Nosotros no podríamos vivir tampoco sin colesterol, porque es un precursor de ácidos biliares y de otras cosas. Es decir, necesitamos el colesterol. Pero el tema es que hay que tenerlo a la raya. Y eso se logra a través, básicamente, de la alimentación, volvemos del ejercicio físico. Y es cierto también que existe un colesterol que es hereditario, ¿no? Ahí no podemos hacer mucho, porque la persona, por más que diga, yo me cuido con la dieta, yo hago ejercicio, pero igual sigo con el colesterol alto. Bueno, ahí tenemos la ayuda médica, farmacológica, que podemos darle una pastillita y ayudarlo a bajar. Pero también recuerden que elementos como el aceite de oliva, los frutos secos, elevan el colesterol bueno. Así que son buenos elementos para tener en cuenta, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Y háblanos un poquito también de otro elemento que nos preocupa, que es el tema de la glucosa. ¿Qué valores son altos? ¿Qué valores son bajos? Bien. Bueno, en lo que es glucosa es otro tema muy grande. La gente que es diabética sabe de qué estoy hablando, porque seguramente podrán dar ellos cátedra. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos demasiado azúcar? Pues bueno, sí o sí necesitamos hacer un cambio de vida. Generalmente, los diabéticos que conocemos son de tipo 2, que son gente que recibió la diabetes, digamos, en alguna etapa de su vida. Los de tipo 1 ya son los insulina dependiente, que son otro tipo. Pero bueno, básicamente, hablemos de que la glucosa es un elemento muy importante a tener en cuenta, que si está alto debemos controlarlo, debemos ir al médico y debemos estar estrictamente controlados. Si está bajo no es tan problemático, pero si está muy bajo también es problema. Y finalmente, Juan Carlos, ¿cómo deberíamos prepararnos para una analítica de sangre? ¿Cuánto tiempo es aconsejable incluso hacérsela? Bueno, lo ideal sería que una vez por año nos hagamos un control, un chequeo. ¿Qué cosas a tener en cuenta para esta analítica? Bueno, sería el ayuno correcta. Si vamos a hacernos colesterol, especialmente no menos de 12 horas, no cenar cosas grasas o frituras que puedan intervenir en el colesterol. Otra cosa sería no haber hecho ejercicio físico e intenso, porque hay enzimas que son musculares y darían elevadas. Y estar tranquilos, ir confiados de que no es nada de otro mundo, simplemente es algo beneficioso. La gente le tiene miedo a veces o no, pero es importante. Es importante. Bien, amigos, nuestra sangre, como ven, tiene muchísima información sobre el estado de nuestra salud. Por eso es muy importante analizarla periódicamente. Muchas gracias, Juan Carlos Jiménez, médico. Nos has acompañado hoy en este programa, dándonos una información preciosa acerca de nuestra sangre. Bueno, el gusto ha sido mío. Gracias por invitarme. Y deseo que la audiencia pueda hacer su parte, acudiendo al médico y haciendo su parte en su casa. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos en estos momentos para ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a nuestro espacio en pocas palabras. 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 Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.